buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una receta sencilla acompáñenme hasta el final del vídeo para que vean cómo la preparo voy a empezar a hacer mis chiles voy a poner 5 posteños ya no tienen venas ya se las quité tres pasillas y 5 de árbol y tomate y un pedacito de cebolla dos dientes de ajo aquí los voy a dejar que estén bien doraditos y luego los sacamos los invito para que se suscriban comenten y compartan y activen la campanita ya están los chiles ya los saqué ya me puse acá en el barco de la licuadora junto con el ajo ya no nos voy a sacar la cebolla y los tomates también ya están bien asados voy a poner agua voy a moler acá tengo una cacerola le voy a poner tantito aceite nada más así poquito y un pedacito de mantequilla voy a poner un chilo de pollo que también ya lo tengo limpio nada más le voy a poner sal la sal es al gusto lo voy a dejar que estén bien doraditos y luego le vamos a ponerle más como ya se está dorando mi pollo le voy a poner salita pirienta voy a poner la salita un cuadrito de caldo de pollo también le voy a poner y unas hojitas de hierba salsa ahí lo voy a dejar unos 20 minutos que se acabe de cocer ya pasaron los 20 minutos y mi pollo ya está cocido bueno pues yo me despido de ustedes si te gustó el vídeo suscríbete comenta y comparte y activa la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo chau 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 Gracias por ver el video.